Fue previo al lanzamiento de un evento deportivo que se realizará este fin de semana en Viña del Mar que la alcaldesa Virginia Reynato se refirió públicamente a la violenta funa de que fue víctima este martes tras declarar en el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso por la acusación en su contra por notable abandono de deberes y falta a la probidad. La Autoridad Comunal Viña Marina indicó que tras estos hechos ha recibido el apoyo de muchas personas y que lo ocurrido fue un tema orquestado. La verdad que hoy día puedo decirles que la gente me quiere mucho más, he recibido muchas adhesiones, la gente me ha llamado con mucho cariño y la gran mayoría lamenta que esto esté pasando. ¿Usted cree que está preparado? Obvio, pues, orquestado, pero no importa, ¿sabes qué más? Yo creo que eso a mí no me afecta, yo tengo que trabajar, eso es lo que me gusta, yo trabajo por esta ciudad y para eso me elegí. ¿Alguno de los concejales y acusadores la llamó para enseñarle su solidaridad? No, por supuesto que no. ¿Le habría gustado que usted se llamara? Mira, yo funciono sola y muy tranquila. La alcaldesa Reynato señaló que lamentaba que se esté registrando dicho nivel de violencia, que está muy tranquila y que ella había cumplido con su deber de declarar ante el TER. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!